Hola amigos, feliz día, yo soy Olimar Hernández y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y arrancamos con todos los detalles del estreno de la cinta Into the Woods en Nueva York. Esta película que ven en pantalla se estrena este 25 de diciembre y le da un giro moderno a los adorados cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Entre cruzando las historias de algunos cuentos particulares y explorando las consecuencias de los deseos y las búsquedas de los personajes. Las estrellas de esta película comienzan por su director Ron Marshall y pasa por un elenco de lujo conformado por Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick y Johnny Depp. Y en esta navidad también se estrena la película Big Eyes. Del mismo director de Batman y Alicia en el País de las Maravillas, Tim Burton estrena el film Big Eyes basada en hechos reales con Amy Adams y Christoph Waltz. En los papeles protagonistas donde vuelve a contar la alucinante historia de un matrimonio de artistas haciendo que los Kenny se reencuentren con Hollywood. Y que se preparen los fanáticos de Ricky Martin porque el Boricua presenta su nuevo álbum en 2015. Así como lo ven amigos, el cantante Boricua es otra celebridad que aprovecha el furor de las redes sociales para anunciar sus nuevas producciones y proyectos. En este caso para presentar el nuevo videoclip de su más reciente sencillo titulado Adiós. El cual desprende de su tan esperada producción micográfica con un concepto retro en el que se evoca los años 30. Este trabajo será estrenado en febrero de 2015. El nuevo álbum se llama A Quien Quiere Escuchar. Y para más información pues, quédese con nosotros en las redes sociales porque si usted quiere el 12 de enero, tenemos más información sobre él. Y miren lo que regalará Kim Kardashian a sus empleados en esta Navidad. Les cuento que la mediática Kim Kardashian es noticia otra vez luego de que se conociera que regalará para Navidad un tratamiento de Botox a sus empleados. La esposa de Kenny West piensa que con este regalo su staff trabajará más contento. Y Romeo Santos no dudó en bailar con una fanática. El cantante muy complaciente se paró a bailar con una de las empleadas donde se hospedaba en un lugar de República Dominicana. La señora lo reconoció y le pidió que bailara con él y le enseñara unos cuantos pasos de bachata. Él le mostró los pasos y bailó con mucho sabor. Se apagó la voz de una garganta salvaje, una de las voces más populares del rock, Joe Cocker. Como le informamos amigos, perdimos a uno de los más fieros intérpretes de la historia del rock. Dueño de una fórmula que hizo propias canciones ajenas y símbolo del Woodstock. Falleció a los 70 años víctima de un cáncer de pulmón. Disfrutemos amigos, este video con parte de sus canciones en concierto. Amigos, llegamos al final. Yo soy Yolima Hernández y los invito como siempre a la emisión estelar de Estrenos Estrellas. ¡Gracias!